el tema del día de hoy es Blas Amparo regresa va a regresar a la borda amigos Blas Amparo vamos a ver quién se conecta vamos a tratar de hacer un en vivo cortito no tan largo estuvimos haciendo un análisis sobre cómo sería el regreso del toro Blas Amparo para la borda Lidia Guillén, bienvenida es un placer tenerla aquí mi amiguita hermosa Lidia se le quiere muchísimo Lidia Guillén, gracias si estuvimos haciendo un análisis yo pienso que Blas Amparo el toro no falta mucho para que regrese para la borda pueden pasar muchas cosas para ser honestos como pasaron tantos problemas con el culebrero que ya no estaba grabando con ayudas sociales y ahora ya está grabando fíjense que todos esos personajes de ayudas sociales son los mismos personajes que han estado grabando Borolas Carla Mantecas lo sabemos que se lleva el personaje principal de ayudas sociales de Bacano Rude Scott hola mi hermosa Rude Scott como vio estábamos en el en vivo allá y pasaron cosas y mejor se cortó el en vivo pero estamos bien estamos felices y aquí estamos y todas las personas que no nos quieren son las que están en primera fila por allí escuchándonos de eso no les cabe duda y entonces volviendo al tema haciendo el análisis del tema fíjense que que otros canales no tienen la misma química que tienen los personajes Guanaco bienvenido bienvenido un placer tenerlo por aquí mi amigo de verdad se lo agradezco no tienen la misma química que han tenido como cuando ellos iniciaron en YouTube por ejemplo para ser honestos las cosas como son a mí me gustaba mirar a ayudas sociales antes cuando al toro las ocurrencias este del Borolas cuando eran un equipo completo cuando Borolas este ya se hacía enojar al toro en las entrevistas las ocurrencias este cada entrevistador tenía su estilo allí con ayudas sociales en Borolas participó participó mucho ya después este llegaba bacano y le ponía más sabor allí con el toro los audios eran en vivos grandes que te juntaban a arriba de 1500 personas en los en vivos arriba de 1500 arriba de 2000 personas incluso cuando cortaba los en vivos bacano o ayudas sociales el viaje patas fucas y la lola lo tiene en el lomo la vaca dice este que les iba a decir este incluso cuando bacano cortaba los en vivos yolanda y los gemelos si se oye bien el audio verdad porque ahora tengo el micrófono prendido incluso el canal o sea Yolanda y los gemelos empezaba a transmitir se conectaba arriba de 800 personas 1200 personas y yo me siento bien porque cuando en esos tiempos que yo todavía alcancé a llegar allí a apoyar a bacano a meterme más en vivos cuando bacano todavía conectaba mucha gente y en esos días la señora Yolanda desde Whitney Texas en serio oh sí 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 mi compa me dijo la otra vez que vi en Texas la amiga Yolanda empezó a promover mi canal dice vayan con el mexicano y eso nunca nunca se me va a olvidar la humildad de la señora Yolanda mis respetos para mí es una mujer de respeto Yolanda esposa de bacano la humildad que tiene esa vez no se me olvida tenía más de 1200 personas cuando ella dijo como tres veces dice vayan y suscríbanse con el mexicano y eso siempre voy a estar agradecido incluso bacano de algunas veces todavía hace poquito ha dicho vayan con el amigo mexicano hombre suscríbanse con el mexicano síganlo dice él si es un amigo de verdad él ha estado con nosotros y así o sea y no cualquier persona lo hace yo he entrado a canales que hay veces cuando uno escribe un comentario yo he analizado fíjense uno observa todo hay que ser observativo yo he entrado a canales que por allí van creciendo que tienen 4000 suscriptores 5000 y llega uno a veces que uno no va tan seguido pero las veces que uno va a veces uno pone un comentario y ellos no leen se reservan este el tiempo de pronunciar tu nombre no lo quieren pronunciar por ejemplo yo voy a otro comentario hola como están saludos para todos ellos no dicen llegó el mexicano el mexicano está saludando y no no dicen nada nomás te leen el comentario pero no pronuncian tu nombre no mencionan tu nombre y eso es lo que yo te digo o sea que muchas veces hay varios canales que no quieren mencionar el nombre de nosotros que tenemos canales porque no quieren como darte la promoción o no quieren hola hola casi padrón bienvenida no quieren este mencionar tu nombre porque no como que no quieren que alguien te siga o no sé no sé pero es la verdad eso es lo que yo he mirado en muchos canales no les gusta mencionarte y a mí entonces lo que yo les puedo decir que a mí me da gusto cuando yo miro a personas que sí te mencionan o sea te mencionan ellos te reciben con gusto muchas veces dicen vayan si no están con el mexicano vayan con el mexicano o vayan con fulanito vayan con fulanita son bien raros los canales que que les gusta mencionar tu nombre porque hay muchos que no lo hacen y eso es el recuerdo un recuerdo bonito que yo traigo de del canal de Yolanda y los gemelos cuando ellos todavía eran fuertes cuando ellos eran canales grandes que te conectaban mucha gente que estaban todos los las personas los patrocinadores que dejaban superchats o los patrocinadores que ellos hacían proyectos allí estuvieron este haciendo muchas ayudas a las personas o sea el canal eran grandes casi cada ocho días que no recuerda los tiempos de abundancia del canal de ayudas sociales hacían comida hacían baile Bacano iba y traía músicos se ponía bonito desde Encino California quiero aumentarte algo que hay que ser neutros y decir que la verdad dice soy nueva por aquí comentando pero deja de decir que tú le tiras pero deja decirte que tú le tiras a Carla a Carla remesera no entendí mucho no sé dice Sobia no sé señor mexicano saludos desde Encino California quiero comentarte algo que hay que ser neutro dice y decir la verdad dice soy nueva por aquí no creo que sea nueva porque con ese comentario que me dice significa que ha estado otra vez aquí deja decirte que tú le tiras a la Carla remesera sí no 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 entendí mucho si me quiere decir que yo le tiro o que no le tira yo no tengo nada que ver con Carla Manzanares yo sí le he tirado a ella porque ella me ha atacado incluso yo estaba en el en vivo con el amigo David y yo mencioné que yo le empecé a tirar porque ella empezó a mencionar a mi hija empezó a meterse con los hijos o sea y eso no está bien no sólo conmigo ella se ha metido con muchos canales con los dueños de los canales y les menciona a los hijos o a los niños que son especiales especialmente de la señora Yolanda se ha burlado de los niños que son especiales y eso es lo que se le mira mal a Carla Manzanares a la vaca Lola entonces pues es lo que yo puedo decir en mi opinión por qué razón yo le he tirado a ella he dicho cosas de ella o sea cosas que pasaron porque yo les voy a decir algo yo conozco a hola Dunia bienvenida mi amiguita Dunia un placer María Lamancia buenas noches saludos bendiciones llegó mi hermosa amiga entonces yo les puedo decir que yo conozco a la vaca Lola Carla Manteca desde cuando ella no era un canal yo a ella la conozco cuando ella no sacaba contenido todavía dice pero recuerda que la vaca Lola salió de ayudas sociales y bacano quizás al principio salió era bueno y después se aprovechó desde las remesas hizo su casa y también robaba el dinero y tú lo defiendes tú lo defiendes yo no he sabido que él roba dinero él a mí nunca me ha robado un centavo y lo puedo jurar ante Dios y a mí no me importa lo que la gente piense bacano a mí nunca me ha pedido un centavo ni me ha dicho indirectas de que necesito dinero me pasó esto me pasó lo otro nunca y él tiene mi número nunca me ha tirado indirectas nunca me ha pedido un centavo pero veo que quiere que hagamos comparaciones hagámosla Carla Manzanares a mí me robó 100 dólares y estoy diciendo la verdad iba a llevar a María Chichuy me dijo que le iba a invitar a un plato de comida no lo hizo se fregó los 100 dólares entonces voy a decir una cosa Carla Manzanares hizo un canal prometiendo que iba a ayudar a la gente pobre no es cierto se lucró de la inocencia de las personas e engañó a la gente vamos a hacer una gran diferencia Carla Manzanares ha robado a mucha gente no solo eso vamos a ver la diferencia de Bacano y de la Bacalola la Bacalola ha ofendido a muchísimas personas que la han ayudado el día que se retiran de su canal los ha insultado los ha manipulado especialmente a los hombres a los financiistas uno de ellos fue Marvin otro creo que fue Abel Caballero estuvo en otro canal que ya no voy a mencionar y él dijo que le dijo de lo peor y eso no está bien de la Bacalola que si una persona ya le brindó su ayuda aquí en Estados Unidos cuesta mucho ganarse el dinero Elizabeth Castillo bienvenida mi reina cuesta mucho ganarse el dinero y no es agradecida vamos a ver lo otro Bacano con la ayuda con la ayuda de los suscriptores de Estados Unidos construyó muchas casas muchas casas cierto él también merecía como ser la persona que empezó a enfocar ellos son los pioneros de Tocoa les guste o no les guste pero es la verdad ayudas sociales fue el primer canal junto con Santiago Zúñiga que lograba Giovanni Márquez fue el primer canal de Tocoa el papá de los pollitos de allí salieron muchos mal agradecidos las cosas como son ayudas sociales con Bacano ayudaron a muchas personas enfermas está bien que digan que agarró dinero digan lo que digan está bien pero hizo muchas casas cuéntenme ustedes que ha hecho la sinvergüenza de Carla Mantecas que ha hecho ella como el asadón ¿saben cómo es el asadón? cuando tú trabajas para quitar la hierba para arrancar la hierba lo jalas hacia ti jalas hacia ti el asadón el asadón así ha sido Carla Manzanares ella no ha hecho nada por la sociedad por la gente no ha sido solidaria la casa de Don Panchito esa casa la había comenzado Borolas Gracias Vargas Marguerite esa casa ya la había comenzado Borolas y la misteriosa no sé por qué razón ellos se ausentaron del proyecto después llegó Carla Manzanares a entrevistar a Don Panchito y la casa ya estaba a la mitad ya estaban las paredes es la única que ha hecho ella y es una casa que ya estaba comenzada hizo como 20 casas fácil dice mal contadas y Elvis también hizo como 12 12 o 14 casas creo de 14 casas en un año hizo Elvis hay que agradecerle a esas personas ¿saben por qué? porque ese trabajo le corresponde al gobierno de cada país no solamente en Honduras en Guatemala en México el gobierno solamente se acuerda de las personas en tiempos de campaña electoral para ganar votos les prometen a las personas de bajos recursos van y hacen sus campañas llevan una despensa para comprar el voto ya después que están en el poder se olvidan de todo ese es el trabajo que le corresponde al gobierno ayudar a los ciudadanos de su país ese trabajo le corresponde al gobierno entonces entonces yo pienso que más bien Bacano y Elvis del Cid han hecho cosas más buenas que ha hecho el gobierno obras solidarias casas electrodomésticos 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 lo que sean junto con Yelvis del Cid ojalá salieran más youtuberos que hicieran cosas para las personas ayudaran a las personas de bajos recursos Carla Manzanares para ser honestos la vaca Lola les voy a decir una cosa ¿qué ha hecho por la gente? ¿qué ha hecho? por favor díganme ¿qué ha hecho ella? una mansión una mansión que está haciendo y que todavía no la termina yo no quiero ofender a Sofía o a Sofía Gourmand yo sé que no es su nombre no es su nombre para nada ni nada y no es ni su foto ni nada está bien no la estamos criticando y creo que merece mi respeto y yo la estoy tratando bien pero yo digo una cosa ¿qué ha hecho Carla Manzanares? nadie es perfecto en esta vida nadie es perfecto todos hemos cometido errores pero también deben de contarse las virtudes también de las personas no solamente las cosas malas las virtudes creo que Bacano ha hecho más bien por la gente y Elvis del Cid ha hecho más cosas buenas que el mismo gobierno ¿cómo tiene el gobierno abandonadas a las familias a las personas? ¿cómo los tiene? ¿cuál es la solución para mejorar un país para salir de la pobreza y no ser un país tercermundista? es el estudio la educación la educación que hayan más escuelas que haya más oportunidades para los jóvenes para que se preparen vayan a la escuela hay personas en nuestros países no solamente en Honduras que ni siquiera tuvieron el nivel educativo básico muchas personas que ni siquiera adultos que viven todavía en la en el analfabetismo que ni siquiera saben leer esos trabajos les corresponden a los gobiernos de los países más sin embargo como en México está el canal del huarache oaxaqueño está Radio Mojarra está Jaime Toral hay muchos canales que en México canales grandes que ayudan a las personas si esas personas no ayudaran a la gente pobre seguirían en la pobreza hundidos jamás recibirían una ayuda del gobierno no solamente hay que contar las cosas malas hay que ver también las cosas buenas que ellas han hecho bacano a veces yo prefiero una persona que sea que te diga las cosas como son y no una persona que no quiebra ni un plato y son peores entonces él hizo bastantes casas a ver quiero ver este la eh Sarai ayudas sociales como 20 casas Sarai Villafranca o está por ahí Sarai ponga un comentario por favor ponga otro comentario para saber si está aquí todavía dice yo tengo una maguita en Honduras de San Pedro Sula y ella vive aquí cerca de mí y por ella empecé a mirar ayudas sociales después a esa rata de la vaca Lola y si tiene razón esa mujer se roba bienvenida hombre o mujer no sé qué será pero es que ella no ha hecho nada no ha hecho nada solamente una mansión y les voy a decir algo la casa que ella está haciendo y esa casa ella se la va a quitar a Don Blas Amparo hombre miren saben por qué se los voy a decir vamos a darle la llavecita a esta persona aquí no somos mala onda a Sobía ponga otro comentario quiero ver si está aquí todavía ponga otro comentario y va a mirar que usted tiene la llavecita miren vamos a hacer otro comentario quiero que todos analicen quiero que todos analicen yo sé que Bacano le hablaba fuerte al toro porque el toro también insultaba a la gente yo sé que al toro también le decían hombre este es puro juego es puro cotorreo de los suscriptores cuando le llamaban al toro y le decían que le iban a quitar a Noemí él se ponía agresivo luego había personas que le mandaban ayudas o sea Bacano lo regañaba vamos a ver esto pero Bacano nunca le puso guardaespaldas Bacano nunca le puso personas al toro de que cuando iba dice gracias señor mexicano por bienvenida no hombre gracias hermosa Sobía bienvenida y le mandamos un abrazote a todos nuestros suscriptores miren les voy a decir una cosa ha cometido errores bacanos lo sabemos le hablaba fuerte al toro lo sabemos pero si le daba la libertad y les voy a contar una cosa humilde que hizo Bacano quien no se acuerda del toro cuando tenía una infección bien grande en el pie quien no se acuerda del toro Bacano podrá ser lo que sea pero Carla Manzanares no ha hecho lo que hizo Bacano miren bien llegó mi preciosa mi reina hermosa Lili la quiero mucho miren Bacano le estaba lavando el pie con agua de sal quitándole la infección llevándolo al médico cosa que no ha hecho Carla Manzanares Bacano le curó el pie a Ablazamparo hasta que le sanaron el pie el pie ya le salía pudrición él tenía el pie bien infectado y bienvenida Sofía o Sovía bienvenida miren eso fue una cosa humilde de Bacano está bien amigos que digan lo que quieran así está bien la vaca Lola si le quitó al toro a Bacano si esto si es verdad aunque ella lo nieve miren él le curó el pie hombre le curó el pie a Don Blas Amparo y él no lo tenía como un esclavo él tenía toda la libertad es más se la pasaba borracho el toro le pagaban ahorita ya para el próximo mes o dos semanas después ya no tenía dinero él se gastaba el dinero bienvenida Sofía Kurman y entonces les voy a decir una cosa él le curó el pie él tenía la libertad era como un ave que se salía de la jaula y regresaba por voluntad propia así era Don Blas Amparo él se iba a la pulpería se iba a la tienda regresaba había un bolo se ponía había un bolo por allá pero no señores quizás piensen que él vive ahorita en una jaula de oro pero saben algo el señor no es feliz ¿saben por qué? ¿saben ustedes que las personas cuando llegan a la tercera edad vuelven a ser como niños? ¿verdad? se los digo de corazón cuando una persona llega a la tercera edad vuelven a ser como niños Doris preciosa bienvenida aquí tenemos otra reina hermosa Sofía Kurman otra reina hermosa que llega a nuestro canal miren les voy a decir algo él no tiene no tiene la libertad es como vivir en una jaula de oro no te vas a comer el oro no te vas a comer lo material pero ni así ahí le ponen gente lo han asustado el señor está asustado o sea Carla Manzanares antes de los envivos le dice al toro lo que tiene que decir muchas veces si ustedes analizan los movimientos del toro los doctores le llaman movimiento corporal o las gentes que estudiaron eso le llaman movimiento corporal pero yo les voy las expresiones ellos saben leer las expresiones de las personas bienvenida mi reina la mexicana entonces el toro muchas veces se mira como como que no está feliz muchos envivos Noemi también se ha mirado que ella no es feliz se imaginan que no tienen la libertad de poder andar como una persona común y corriente están como si estuvieran secuestrados ellos están como si estuvieran secuestrados que no pueden ir ni siquiera a la tienda solitos salir a caminar respirar aire puro ella misma lo dijo porque ella también volvió a robar más dinero cuando inventó cuando saludos amigos mexicanos cuando ella inventó la demanda de Ceivita ¿qué fue lo que hizo? ¿qué fue lo que hizo? era pura mentira para robar dinero hizo algo más Carla Manzanares la vaca Lola hizo algo más dijo ella que ella no podía ir a Tegucigalpa porque no podía dejar solo al toro y a Noemí que si ella se iba a poner la demanda a Tegucigalpa tenía que llevarse al toro y tenía que llevarse a Noemí Juana Medina gracias por estar aquí dijo que tenía que llevarse a Noemí dijo que tenía que llevarse a Noemí ¿qué significa eso? que los tiene secuestrados los tiene secuestrados no tienen se imaginan un hombre de la tercera edad todos vamos para allá pero que no pueda vivir una vejez tranquila se imaginan al señor y es un hombre de la tercera edad que lo tengan traumado en su cabeza de que bacano le quiere hacer daño o que le quieren hacer daño ¿cómo miran eso? o sea eso no es normal hombre eso no es normal no es normal eso eso no es normal amigos Carla Manzanares su conciencia no está bien ante Dios no está bien de verdad se los digo Maribel Ardón bienvenida en ayudas sociales ellos tenían la libertad de ir a la pulpería de ir a la tienda a comprar lo que ellos ocupaban hasta andaba bien bolo pero saben algo ya ahora bolo de adónde quizás ya no tiene dinero ella nomás fue el primer mes para taparle el ojo al macho que le pagó 15 mil lempiras luego que después le daba los pagos divididos y no señores no señores ya no ¿saben algo? la juiciosa era una persona bien cercana bien cercana a Carla Manzanares ellas tuvieron problemas la juiciosa después contó la verdad ya no eran 15 mil lempiras al mes Bacano le pagaba 8 mil y todavía les llevaban canastas de comidas al toro le llevaban canastas de comidas al toro ¿dónde está Lili? quiero ver a Lili la mexicana quiero ver a Lili y entonces yo les voy a decir una cosa le llevaban canastas de comidas al toro le daban 8 mil lempiras les compraban le hicieron su casita electrodomésticos o cuando ocupaban algo o cuando él estaba enfermo ellos lo cuidaban y eso ya no señores eso ya no señores eso ya no ya no existe con el toro ya no lo miran bolo ya no lo ya no lo miran tomado ya no lo miran tomado porque ya no tiene dinero el señor aunque el señor aunque el señor quiera andar aunque el señor quiera andar tomado ¿qué se gana si ya no tiene dinero? por eso lo miran sobrio por eso lo miran sobrio Israel bienvenido jorge recarte maribel ardón por eso lo miran sobrio de verdad cuando una persona no tiene no tiene este temor a dios se les hace fácil hacer cualquier cosa y el gorro arroyo un placer tenerlo por aquí gracias en Anaheim California oh yo nunca fui a Anaheim pero viví en Wilmington en San Pedro de Orio Arroyo un placer tenerlo por aquí mi hermano aquí está mi preciosa reina Lili gracias Lili entonces yo les voy a decir una cosa amigos el señor está traumado de verdad se los digo yo no soy psicólogo ni nada pero si ustedes miran el lenguaje corporal del toro y de Noemí no son de unas personas normales con el simple hecho de ellos no tener la libertad de ser personas como cualquier civil anda en la calle no es buena hombre porque este el toro y Noemí ellos están traumados de su cabeza para la manzanares es mala hombre la vaca Lola es mala dice mi mexicano salúdame a Yisai que te está viendo por primera vez saluditos a Yisai o Yisai no sé cómo se pronuncia el nombre pero la invitamos a suscribirse a nuestro canal si es amiguita de Dori Serrano la invitamos a suscribirse y ojalá un día pueda unirse y continuamos con el tema de verdad se los digo yo no soy psicólogo pero puedo mirar que ella no es feliz se los dije cuando una persona llega a la tercera edad vuelven a ser como ¿por qué creen que el toro ya estaba cambiando? yo miré los últimos videos del toro con ayudas sociales yo no me los perdía ya el toro ya nomás estaba a la defensiva decía que no quería grabar o que ya quería cortar que porque se iba a ir a la iglesia se iba a ir a la iglesia y no sé qué tanto siempre estaba la defensiva al toro siempre pero ¿saben por qué? porque la vaca Lola ya se había comunicado con el toro en privado había testigos ella iba a grabarlo cuando no había nadie ella sabía ciertos horarios pero luego le llegaron los rumores a Bacano y él les dijo que le prendieran música para que le tumbaran la monetización a la vaca Lola hay muchas cosas cuando pasó lo del golpe del toro que lo golpearon ¿qué fue lo que pasó? ella estaba allí en menos de 8 minutos ya estaba allí todo fue planeado la juiciosa lo contó todo en su momento lo contó todo en su momento ella dijo que Carla Manzanares contrató tres sicarios y solamente se presentaron dos y ella solamente le quería meter un susto a Don Blas pero ellos se les pasó la mano cuando estaban allí yo creo que estaban exigiendo una fuerte cantidad de dinero y cuando miraron que el toro no les dio dinero ¿qué hicieron? pues lo golpearon aquí chorreaban chorreaban de la sangre y todo eso no crean que la vaca Lola tiene muchos ovarios o mucho valor para estar allí no hombre hasta uno de hombre o quien sea teme por su vida o meterse en riesgo llegar allí como héroes como Superman y todo eso que no le entran las balas y todo eso no hombre eso es mentira eso estaba planeado Carla Manzanares mandó golpear a Don Blas para sí era la única razón que ella podía llevárselo era la única razón y ahora que ella lo tiene allá pues le ha lavado el cerebro y le ha dicho que su vida corre peligro le ha dicho que por eso le tiene gente que lo cuidan las 24 horas o allí todo el tiempo por eso y le han metido y le han metido en la cabeza a él para que no salga solo a la tienda eso es un secuestro lo más triste que el nieto de Don Blas mencionó una vez que quería rescatar a su abuelo hasta donde llega la maldad a los pocos días le quitan la vida hasta donde llega la maldad y en esos días cuando lo estaban velando a él y el toro se estaba burlando de su nieto ahí me contaron no fui no quiero mentir pero me contaron que se estaba burlando que no era su nieto y ya luego en esos mismos días el canal de Junior o de este Dunito el del buen Catracho hizo un en vivo allí estaba con la hermana del toro le dice en la tora que fue lo que dijo ella que si era nieto de sangre de Don Blas la señora estaba molesta y estaba tirándole a Don Blas porque Don Blas se comportó de esa manera porque Carla Mantecas le dijo lo que tenía que decir antes del en vivo para que no le hicieran quedar mal a ella que no era su nieto y si era su nieto si era su nieto yo no entiendo cómo le quitaron la vida a él él era un muchacho bien tranquilo a él lo grababa Yelvis en muchas ocasiones él pedía a la gente que no molestaran a su tía María Chichuy dicen que la misteriosa también llegó a grabarlo Coral saludos llegó a grabarlo por ahí me contaron una historia el muchacho se llamaba Elvis creo que se llamaba Elvis que en paz descanse dicen que el que le quitó no sé unos cuentan una historia otros cuentan otra hay dos versiones creo que la segunda versión la escuché muy poco no puse mucha atención pero la primera versión que a mí me contaron dicen que Elvis que en paz descanse el nieto de Don Blas hacía un año para atrás hubo un problema en la familia y el muchacho se metió había un problema en la familia y entonces creo que de allí surgieron rencores y le quitaron la vida creo que iban en dos motos los que le quitaron la vida mexicano saludos de Chelito Nolasco bienvenido no sé por qué no tiene llave Chelito Nolasco si yo antes lo tenía con llave ahí tiene la llavecita dice Coral te digo algo dígame entonces yo le voy a decir una cosa que pasaron muchas cosas hasta han perdido la vida personas Carla Mantecas la chanchona de Ceibita ella no tiene compasión por nadie ella solamente quiere es como un monstruo que solamente que solamente piensa en devorar ay mi Lili preciosa gracias mi Lili Lili ya me tiene muy abandonado mi Lili más antes usted siempre estaba en comunicación conmigo constante todos los días y entonces puede ser cierto lo que dice Lili o sea si nos ponemos a analizar las cosas hombre de la maldad nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie la vida no la compra el dinero no la compran cosas materiales eso es lo malo sino Elon Musk el dueño de Tesla y todos esos compraran la vida fueran eternos pero no esta vida es pasajera yo tengo un corto de un video que me mandaron cuando el muchacho está agonizando en el suelo yo tengo un corto Lili pongan orden en el chat Lili por favor Ruth Scott pongan orden al buen entendedor pocas palabras entonces yo les voy a decir una cosa yo miré ese video es bien triste el muchacho estaba boca abajo agonizando agonizando en el piso yo miré ese video si alguien quiere que yo le mande ese video que no lo han mirado y ese video lo grabó un canal de noticias a mi me lo mandaron y ese video muchas personas no lo han mirado yo tampoco lo había mirado lo miré hace poquito donde el muchacho Elvis está agonizando en el piso lo que yo puedo mirar o lo que yo puedo decir es lo que yo miré él era un muchacho tranquilo lo grababa Yelvis la misteriosa y no sé quien más por allí lo grabó no sé quien más por allí lo grabó y es lo que yo les puedo decir amigos que detrás de Carla Manzanares hay muchas cosas ocultas detrás de Carla Manzanares hay muchas cosas ocultas detrás de ella hay muchas cosas ocultas hay muchos secretos que no han salido a la luz pero como dice Lili algún día van a salir las cosas a la luz van a salir a flote es como cuando tiras algo sobre el río pero si trae algo flota para arriba algún día van a salir las cosas puede ser yo no sé pero a veces en los países en nuestros países la corrupción y todo eso no les importa a veces el gobierno a veces ya no el gobierno yo pienso que los gobiernos de nuestros países son como los abogados un abogado no te toca un caso si él mira que no va a ganar o que va a ser beneficiado el gobierno también hace lo mismo hombre si ellos miran que en el gobierno no van a sacar el dinero por una fianza que ese dinero sea para la ciudad sea para ellos para las cortes para la fiscalía si ellos piensan que no van a sacar un dinero de ganancia para ellos se quedan callados es como si quizás le quitaran la vida a un animal o cualquier cosa no van a hacer nada así es la corrupción si miramos las cosas el gobierno son como los abogados si ellos ven que no van a ganar un caso ni meten las manos en ese caso si al gobierno si miran que la persona que es un delincuente si ellos piensan que no van a sacar dinero allí pues no hacen nada no hacen nada a pesar que el muchacho trabajaba allí para la fiscalía allí en Tocóa Colón trabajaba para la fiscalía pero en el departamento de dar las licencias donde estaban dando las licencias de manejo ahí es donde él estaba ahí es donde él ejercía su trabajo para mantener a su familia a sus hijos creo que dejó como tres hijos no recuerdo si alguien sabe más allí y si ya me suscribí dice Vargas Marjorie gracias si alguien tiene la información creo que fueron tres hijos él dijo en una entrevista que lo estaban por ahí entrevistando un poquito de tiempo antes de perder la vida creo que dijo que tenía tres hijos o sea y yo ahora me pregunto dónde están esos canales por qué no no entrevistan a la viuda con los niños por qué no la entrevistan yo me dan ganas de ponerme en comunicación con alguien un amigo de un canal de Adetocóa que vayan a entrevistarla y si se necesita juntar un poco de dinero para ayudar a esa familia yo pienso que deberíamos de hacerlo en casos donde de verdad se necesita mandar ayuda a esa familia de Elvis que dejó tres niños y una esposa mandar una ayuda o sea sería ser una buena labor humanitaria por alguien que de verdad lo necesita él era la cabeza del hogar él era el que mantenía la familia él ya no está ya no están las ayudas que él generaba qué estará pasando con esa familia o sea nadie lo sabe qué estará pasando con esa familia si pensamos o sea nosotros si vemos la realidad de lo que está pasando allá pero el karma existe volviendo a Carla Mantecas les voy a decir algo cuántas veces cuando ella conectaba 700 personas arriba de 800 personas ella se burlaba de los canales que no que no conectan toda esa gente especialmente ella se burlaba dice que no entendía cómo Bacano y Giovanni y Márquez podían mantenerse ellos con sus familias con canales que te juntaban menos de 200 personas hubo un tiempo que Bacano y ayudas sociales muy a fuerzas te conectaban 100 personas cuando eran canales que eran los los número uno en transmisiones arriba de 1500 personas de 2000 personas y ella se burlaba que cómo se mantenía pero ahorita los canales hacen dinero según la monetización según las vistas perdón si no hay vistas en los canales no hacen dinero la única manera de hacer dinero en los canales son los super chats las donaciones que hacen las personas y a ella le están ayudando pero ya en vistas ya se le cayeron a Carla Mantecas ya no tiene vistas su canal ahorita ya no se burla el otro día muy a fuerzas tenían a 300 personas conectadas y estaban bien felices dice cómo la ven dice aquí con 300 y ya no es el canal o sea las vistas no son eternas no son eternas las vistas el canal de Carla Manteca se fue para abajo es la realidad se fue para abajo poco a poco se le han estado yendo los financiistas se le han estado yendo los financiistas Abel Abel Romero Marvin Vásquez y dicen que la magre como ella decía la magre la güerita 03 dicen que también ella ya se fue por allí yo escuché no sé si ella regresó yo no voy al canal de la vaca Lola el otro día regresé porque estábamos en el canal de María G ella le estaba retransmitiendo solamente entramos ahí para hacerle enojar pero a mí no me interesa ir al canal de ella me interesa no me interesa ir al canal de Carla Manteca el otro día el otro día fuimos para hacerle enojar y si le hicimos enojar no soportó presión cortó el en vivo y ni siquiera se despidió de los suscriptores por eso en el canal de María G estaban riendo porque no soportó la presión y se fue cortó el en vivo fíjense que ella está bien loca se le van las cabras al monte como que agarró un palo agarró algo y dice vení Vanessa Mallorquini pero diciéndole cosas muy feas cosas muy desagradables le decía vení Vanessa Mallorquini que ándale que no sé qué pero palabras muy feas que no quiero mencionar y le estaba dando fuerte dice para que te eduques dice yo soy tu mamá y que no sé qué tanto le decía allí golpeando algo imaginándose en su cabeza que era Vanessa Mallorquini como si ella estuviera haciendo un ritual ven como si ella estuviera haciendo un ritual se le fueron las cabras para el monte hombre o sea que le faltan 98 centavos para el peso o sea que nomás le queda un 2% de neuronas un 2% ya está acabada ¿dónde anda mi lili por allí? ya está acabada hombre Carla Manteca fíjense que Ruth Escondo ella no tiene un canal que haga en vivos estamos hablando de unos mesesitos unos meses para atrás alguien dijo que saludaran a Ruth Scott se puso bien brava y mencionó a Ruth Scott entonces esa mujer es tremenda hombre es tremenda es tremenda yo tenía audios antes un audio que me había mandado bacán donde ella dijo mira perro dice te voy a quemar a ti a los niños a todos completos yo tenía ese audio lo voy a decir a este hombre que me lo mande otra vez es mala ella hombre es mala Carla Manteca es mala oh va conduciendo mi Lily gracias Lily y yo tengo ese audio se imaginan miren podrán pasar problemas y todo ella puede mencionar a bacano de una manera como ella la quiera llamar pero digo ya mencionar a los niños o a la esposa o sea viene una cosa que hay mujeres que son bien pelioneras hay mujeres que ustedes lo saben que andan acá no se dejan de nadie y en el caso de la señora Yolanda no es porque la quiera uno defender pero ella es bien tranquila gracias a Dios que le dio una tranquilidad que la señora entran en los en vivos este personas ella ofendiendo y ella le dice a bacano miren no les pare bola oiga no lea los malos comentarios es lo único que ella dice les da consejo pero Yolanda no es mala no es mala y lo que les puedo decir la señora no es mala y ni así se le escapa a Carla Mantecas Wilmer saludos compa mexicano saludos para usted también Wilmer un placer tenerlo por aquí gracias por estar aquí y también ya estoy a punto de cortar el en vivo ya llevamos a 47 minutos de transmisión voy a cortar el en vivo y si les digo eso hombre si les digo eso hay muchas cosas ocultas con la chanchona de Seilita muchas cosas ocultas dice mejor no lo veas dice entonces yo les digo una cosa hombre para qué para qué apoyar un canal como lo de Seilita para qué está difícil la cosa hay muchas cosas ocultas con Don Blas Amparo muchas cosas ocultas el abuso a las personas de la tercera edad están ocurriendo allí con Carla Mantecas muchas gracias por todo bienvenida Sofía bienvenida nuestro canal esperamos que siga viniendo vamos a cortar el en vivo no sé si más tarde haga una transmisión pero ya con la luz apagada o estar en la cama o no sé si salir a la calle pero gracias por venir así es mi Doris así somos así somos Doris gracias este la manta versus mala no no entendí no no entendí su comentario vamos a apagar el micrófono el micrófono Le voy a mandar un mensajito. Dice, Dios lo bendiga a toda su familia. Oh, muchas gracias por ser tan linda. Gracias Sofía, gracias por ser tan linda. Lo mismo para usted, que Dios me la llene de bendiciones y bienvenida a nuestro canal. Déjeme un comentario, eso me daría mucha alegría, mirar un comentario de Sofía allí en uno de mis videos cortos. Un comentario de ella me gustaría mirar en alguno de mis videos. Gracias por estar aquí. Aquí yo platicándoles mientras corto y en vivo guardo los micrófonos. No vamos a estar por allí. Muchas gracias.